Vamos acá con estas dos chicas, son picantes las dos. Y acá hay viejos pleitos entre Franchín y Nancy Paso. ¿A ti? En el pasado y siempre quedan latentes, latentes, que late, 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 hasta que vuelven a salir, mirá. No es culpa de nadie, pero a veces pasa que hay personas que no se pueden ni ver. Se trata de gente que se tiene un mutuo rechazo, algo así como una cuestión de piel, ¿vió, Doña? Bueno, esto sería lo que viene pasando entre Nancy Paso y Analia Franchín. Las panelistas tienen su grieta personal que desde hace rato no hace más que profundizarse y ahora luz expuesta sin atenuantes por su tortuosa convivencia escénica en el programa que conduce Florencia Peña. ¿Qué está pasando con Nancy Paso y con Analia en Flor de Equipo? ¡Un quilombo! Fíjate esto. El top 3 de las famosas que menos te bancás. Eh, una. Analia, yo tengo. Responde Analia o me voy a ponerme la lista. En un momento no me la banqué a Nancy, pero ahora sí. En un momento no me la banqué a Nancy, pero ahora sí. ¡Y panqué estás! Yo estuve top 1 en su lista, ¿eh? Sí, pero ya no, ya no. Después limamos a perezas. ¡Ya te dejó esto! Y el LAM también se han tirado con de todo, ¿no? ¿Tenemos el archivo? ¿Sabemos de uno que sí le dio bola? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muy poderoso! Al único que, digamos, la verdad, digamos, dentro de todo lo que es la clase política, al único que le dé bolilla, termina con tres cílicos. Así que... Leche, mucha leche. Bueno, entonces el otro se cuidó, bueno, entonces el otro se cuidó. Que todo el mundo cree que ella salió con Mene, y está bueno que ella lo desmienta. ¡Opa! En ese momento era la menemóloga, la menemóloga. No, yo era la menemóloga y la verdad ya no todo el mundo cree que yo salí con Mene. Digo, eso es una gran maldad que estás haciendo en este momento. ¡Opa! Igual después ellas hicieron una tregua. El tema es que ahora se vuelven a encontrar y acá nadie hizo ninguna tregua. Lo que pasa es que se tenían cosas muy pesadas. Un gordo así. En un momento no me la banqué a todos, pero ahora sí. Disculpáme, hay un montón de gente que cree que saliste con Mene. Bueno. ¡Adiós! 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 ¡Los míos chicas, te faltan cinco palpitos! Yo no voy a avanzar porque... Está bueno que lo desmientas, digo, pero por eso... No necesito desmentir lo que nadie cree, ni nadie creyó. Bueno, entonces estás ciega, Nancy, perdóname. Va a haber un crimen ahí. No estoy ciega. Sé cuando hay gente mala, como vos. ¡Qué! Es una gran fría porque pasan cosas fuera de lo que se ve. Una cuando está sentada no se sienta la otra. O sea, hay tensión. Eso no te quepa la menor duda. Observá. ¡Ay, qué rico lortito! ¡Ay, mamá! Yo fui adelantando. Muy bien. Vamos a hacer el estofado. Cualquier carne para el estofado, la que tenga... En un momento no me la van. Que a lo mejor no me la van. ¡Uy, mamá, dale! ¡Manda más! Y viene un HDP mal nacido. Y viene un HDP mal nacido. Y te tira tu bebé de 45 días del auto. Me muero. Te arruinan la vida. A ver, sabe perfecto. ¿Qué haces, Betito? Lo puede matar. ¿Qué querés que te diga? ¡No sirve más! Toma dos son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. Dos cuestiones. La primera. La frase no sirve más para un ser humano es, digamos, realmente contar o hablar, digamos, de una situación muy trágica, ¿se entiende? En un contexto de mucha violencia hasta verbal. ¡No te quedó eso, eh! Es pinacas para vos. Ay, te encanta. ¿Viste? Pero pará, lo que no entiendo es la papa o la batata. No, no, no. Sí, pará, 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 pará. ¿Dices así? ¿Y hierven o no? Va a haber un crimen ahí, este... Cuando Analia cocina, claro, un feedback, nunca Nancy participa de esa cocina. ¡No! La he interrumpido un par de veces y se ha quejado al aire y todo. Bueno, pero al aire... ¡Sos terrible, eh! ¿Se ha quejado? No, digamos, ha dicho, bueno, es mi momento. Parece que tiene sus momentos, ¿qué sé yo? En un momento no me la parqué, luego te garantí. Y se nota mucho. Cuando vos no estás en el programa, ¿alguna vez es por alguna razón particular? Porque ella me reemplaza a mí los viernes. No hay que confundir brilloso con brillante. Yo viajo a Buenos Aires solo de lunes a jueves. Esa es la verdad. Soy cero, maldad previsto. Ella me reemplaza. Es como... Me reemplaza. Me reemplaza. Porque ella me reemplaza a mí los viernes. Me reemplaza, ¿qué querés? No, no es el lugar, el momento de Analia en escena, no, es un reemplazo. No, es mi momento y ella lo ocupa. Y hace lo que puede. ¡Sangre! Y puede haber más. ¿Var en cocina? ¿Querés? Si le ponen mucha harina, va a quedar una cosa dura. ¿Por qué no te vas un poquito a la p*** que te parió? No la reemplaza. Es el lugar de alguien que va los viernes. Porque ella arregló no ir. Porque no viaja a Buenos Aires los viernes. Porque no viaja a Buenos Aires los viernes. Me hacía lo de chupar. Par, par. Sé que pasa. Que pasa. Todo el fin de semana largo. Al largo. Entonces no va. Claro. Una nueva pelea. ¿Quieren que escupa otra vez? Me dan ganas de chupar. Par, par, par. ¡Barrida! Me caen bien las dos, a mí. Pero son dos mujeres muy fuertes. Para mí están en el medio de una tregua porque están compartiendo programas. Y están tratando de llevarse bien. Pero le ponen picante igual. Está bueno ese ida y vuelta. No, podría ponerle más. Son bien bravas. Son bien bravas. Son bien bravas. O sea, podrían ponerle más picantes. Se están cuidando. A ver, el picante comienza adentro. Cuando Franchín le conteste a Nancy. Sí, claro. Que es reemplazo, mi amor. Eso recién está comenzando. Eso recién arranca. No sé si a Analia le va a caer muy bien que le digan, ay, reemplazo de Nancy. No, no. En cualquier momento se pudre todo esto. O sea, todo. Ja, ja, toda la risa, toda la risa. Viendo de Nancy Paso, que se pone un lugar con verde, se borra el jueves, hasta el lunes no aparece, el viernes ya, es como que tiene todos los fines de semana largo. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Debería retrabajar para eso y no lo hice. Claro, nos encanta eso. Sí, Horacito. No entendí cómo se pelean si no están de lunes a jueves, están juntos y los viernes están a otra. Una y otra y otra otra. No, porque comparten programa. Comparten programa de lunes a jueves, pero están en una tregua. Y solo el viernes es la reemplaza a Analia. Pero no hay que estar cara a cara. Horacito, vos le podés mandar a decir algo por un móvil, la otra te contesta por un móvil, la otra te contesta por Twitter, digamos. No necesitan estar cara a cara. Analia cocina ahí. Claro. Analia parte, claro, tiene otro rol. Se ve que hay gente que no se quiere. No. ¿Y viste cuando le preguntó por él? Yo las conozco a los dos. Ah, qué interesante. ¡Oh! Es interesante. ¿Y de qué lado estás? Escuchame, Analia trabajó con nosotros. ¿Vos recordás que trabajó con nosotros, Analia? Y Pasos también trabajó. Salíamos a tomar fresco. Sí. Nancy trabajó muy poquitito. Por lo menos conmigo. Yo me llevo bien con las dos. Las quiero a las dos, no me veo bien. Yo las conozco porque trabajábamos juntos en Radio Mite. ¿Un ministro para por una?